Vamos a picarle, si no, no entramos, vamos, corramos, corre, faltan 5 kilómetros, vamos Gracias por ver el video Hoy andamos modo lujo cansaditos, estamos a punto de llegar a la parte más alta del volcán de Ipala a la laguna, queremos ir a ver el atardecer a las 5 de la tarde cierran la entrada para los acampantes y son ¿qué hora es? ¡Las 5! Faltan como 2 o 3 minutos gente, cuidado así que bueno vamos a acampar por ahí, vamos a tener esta aventura con frío porque la verdad que está bien fresco, la verdad está muy fresco, sí está muy nublado, no sé qué tipo de atardecer va a ser este, atardecer sin sol de plano, no lo subimos caminando completamente, lo subimos en auto pero veníamos 5 en el auto y como que pesamos mucho, comimos mucha carnita, entonces tuvimos que bajarnos para que el auto estuviera un poquito más liviano, me estoy muriendo, nos estamos muriendo pero bueno vamos a picarle, si no, no entramos, vamos, corramos ¡Vamos! ¡Corramos! Omar, traemos muchas cosas si, estoy pensando ¿cómo vamos a hacer? traemos una maleta grande, las cámaras, la carpa, el trípode, las luces, la ropa, las chamarras, las cobijas y tenemos que subir todo eso por allá vean, y bueno, a ver cómo le hacemos, vos grabas y yo lo subo si te levanto chiquita, no voy a poder con esto, que pesa la mitad, lo que vos pesas ¿será? sí 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 no no se ¡Suscríbete! 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 Un saludo para los que nos están viendo, aquí nosotros somos de costa y para nosotros va a ser una noche interminable porque va a ser frío. Va a ser frío y... Un saludo desde la tierra natal Puerto Barrios. Venimos de Puerto Barrios a 250 kilómetros aproximadamente. ¡Bastante lejos! Somos motoviajeros, pertenezco al Club Aventurero. ¡Muy bien! Y tenemos también allá Andariegos, es otro club. Y también tenemos aquí la compañía de Un Maya Road, otro compañero biker también. ¡Saluditos! ¡Suscríbete! 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 Estamos viendo por dónde acampar porque hace mucho frío, hay mucho viento. Ojalá que consigamos un gran tiempo bonito. ¡Suscríbete! 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 ¡Te venías entrenando para este día! ¡Claro! Por eso hacemos mucho ejercicio chiquita. ¡Suscríbete! 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 Ya tenemos armada nuestra cartita. Estamos listos para pasar una noche fresquísima, Porque estaba muy, pero muy frío. Merjita anda ahí capturando todo con el dron. ¡Véalo! La tarde está muy, pero muy, muy bonita Me gusta, me gusta mucho Solo que hemos llegado un poquito tarde nada más Ya está atardeciendo Acá no se alcanza a ver el sol Pero bueno, lo vemos reflejado en los arbolitos ¡Vean qué bonito! Este es el cráter del volcán Dicen que el agua es súper fría Yo me imagino que sí porque acá el clima está refresco Yo ya me voy a poner mi cantera o chumpa como se dice en Guatemala Pero vean, uno por ahí se puede ir a meter Si uno tiene las agallas Y disfrutar de la agüita que hay por aquí ¡Vean! Hay mesitas Para que uno pueda venir a comer A desayunar, almorzar, cenar, lo que sea Aquí no pega tanto el viento Está un poquito oscuro Yo creo que aquí me van a matar los mosquitos Pero bueno Con esta tremenda vista ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En donde les mostramos al comienzo Ahí nada más hay un poquito de señal Y acá literalmente estamos volando A como Dios mande el tron Ya lo veo por aquí cerquita Estamos encima, encima de las nubes Les voy a mostrar ¡Eso! ¡Lo aterrizaste en la manito! ¡Solito! ¡Oh my God! Así que vamos a estar incomunicados por todo el rato Voy a bajar porque creo que me da mucho el viento Y no se escucha nada Nos vamos a pasar la noche acá Y nos vamos a ir mañana temprano Así que vamos a disfrutar mucho, mucho de esta tarde Ya llegamos acá al mirador principal Acá detrás tenemos la laguna Aquí está la chaparra ¡Que no se viera! ¡Solte! ¡Solte! ¡Eh! 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 Lamentablemente llegamos un poquito tarde Ya casi no hay sol Y la verdad no sé cómo se estará viendo Pero vamos a tratar de dejarles las mejores imágenes que podamos ¡Wow! Hay mucho frío Ya nos queremos meter a la carpa pero Tu pelo me anda jodiendo por ahí Nos acercamos por si no nos escuchan Vamos a ir a comprar leña Para poder entrar en calor y hacer los malvadísimos Los marshmallows que no faltan en nuestros campamentos ¡Eso! Así que vamos ¡Vamos! Está todo oscuro Solo porque tenemos un tremendo flash que nos deja ciegos Si Es de que se ve algo Pero no sabemos en qué estamos caminando Vamos caminando hacia nuestra fogata Jorjito es el macho alfa que siempre lleva todo Toda la leña Nos están radiando mucho los bichos Porque ya hay una luz que encandila que es la nuestra Pero bueno vamos a llegar Vamos a hacer la fogatita Vamos a comer marshmallows Y tal vez si sale alguna foto bonita de la noche Ya estamos aquí Ya prendimos la fogatita Ahí están asando los marshmallows ¡Qué rico! Nos encontramos por aquí a unos muchachos Por ahí anda ¡Preséntese! ¿Cómo es tu nombre? Cristian ¿Y por allá anda? Ronald Bueno ellos son muy buena onda los chicos Nos ayudaron un poco con la fogata Andamos con los primitos Aquí la primita La primita mayor El primo Está muy divertido todo gente Buenos días Hoy hay un frío que no se imaginan Bueno yo creo que aquí en cámara se nota la nebulina que pasa Son prácticamente las 6 de la mañana y no se ve nada Por allá está la lagunita del volcán La idea era ver el amanecer así muy bonito Pero bueno lamentablemente está muy así Y nosotros nos tenemos que ir muy temprano así que no sé si vamos a poder ver salir el sol Y por ahí yo sé que no lo distinguen pero bueno Este bulto es Lulucita durmiendo Véanla Ahí se anda moviendo Están sus patitas Ahí está Hagámosle pesquillas en las patitas Nalgada ¡Pah! Bueno por ahí no se vea nada, nada, nada de ella Pero sí Es Lulú Ahí está su manita Se quedó ella en el sleeping Nos metimos ayer en el sleeping los dos Pero bueno como ya soy muy gordo no cabía Si de casualidad se despeja un poquito Les vamos a dejar un par de escenas de la laguna Si no pues ni modo para la próxima será Les cuento Anoche esta conejita andaba afuera Yo le dejé su transportadora un poquito cerrada Como este placito abierto nada más Por cualquier cosa meter la manita y ver como estaba ella Y ahorita me estoy dando cuenta que esto está todo mordido No se nota pero No sé, miren lo mordió Ey ¿Por qué sos tan rebelde vos? ¿Ah? ¿Por qué sos tan rebelde? Qué mal portada Leonchito Ay tan bebé Mírenla cómo se hace Le encanta que le hagan esto Cómo se pone Con el cuello hasta el suelo para que le hagan eso Diga adiós 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 Gente hay un frío de la chingada wey Lástima porque queríamos meter las patitas Vean Miren esa cosa, cosa rebelde Es rebelde Su transportadora Estas mujeres Son chulas Son chulas I'm gonna skip my breaks I'm gonna make mistakes I'm gonna skip my breaks I'm gonna make mistakes Try not to hold me down Feel alive When I'm in this town Look at these beautiful stars I wanna drive a faster car Nothing can break me Nothing can break me Try not to hold me down Feel alive When I'm in this town Look at these beautiful stars I wanna take a trip to Mars I wanna take a trip to Mars Nothing can break me Nothing can break me I wanna try not even They work determined I wanna take a trip to Mars 1959 I wanna take flight I wanna be I wanna ride There is a co平 I wanna ride And they bring me I wanna ride Um So Gracias por ver el video ¡Hemos llegado al final! Por fin vamos a casita a descansar y a secarnos Ahorita ya está un poquitito más cálido el ambiente También porque ya no estamos en la mera laguna Llevamos el pelo mojadísimo, gente Apelmazado Bueno, ya se dan cuenta, ¿no? Parecemos de esos pajaritos cuando se están bañando Y quedan las plumitas así para arriba Fue un viajecito así rapidísimo Les prometemos que en algún momento de la vida vamos a volver Y lo vamos a escalar a pie ¡Una promesa, gente! Sí, y vamos a grabar más cositas con más tiempo Y también vamos a estar, ¿qué? Un día entero, completo Eso No una nochecita nada más Pero por el momento esta mini aventura Ishkamik Ishkamik Terminó Termina Así que people, suscríbanse a nuestro canal Regálenos sus likeazos Por favor En su comentario o su parte preferida del video O alguna cosa que ustedes quisieran ver en este canal Se las agradecemos de todo corazón A todo el apoyo que ustedes nos dan siempre Recuerden que eso nos ayuda muchísimo a nosotros Así que si quieren apoyar Hagan lo que dijo la chaparra Porque luego se enoja Hagan caso, se los digo yo Nos vemos people Hasta la próxima aventura Chau, chau Chau Chau